Es muy fácil hablar de los errores que cometen los jóvenes, pero nadie quiere asumir el reto de enseñar lo contrario. Una mezcla de emociones, puesto que teníamos una lentitud todavía con la venta de la boleta. Mi mente está en hacer una noche inolvidable, pero la misma vez en tu mente tienes por el otro lado, ¿cómo voy a hacer ahora para resolver esa parte? ¿Cómo voy a apagar otra cosa? Me acaban de activar el nitro. Corré a toda velocidad. Un breve arrancamos con un toque. El Señor nos ha confirmado una vez más que su poder y su presencia está en este lugar. Lo que hemos experimentado esta noche con solamente una primera parte ha sido extravagante, donde nosotros no podemos esconder nuestras lámparas. Hola, señores. Estamos en esencia. El día tan esperado. Estoy maquillando a Alison, una mujer bellísima. ¿Quién dijo que los cristianos no podemos maquillar, eh? Dame un paneo ahí, por favor, con rosa, eh. Eh, eh, eh. Tan bella, mamá. Eh, eh, eh. Mire, 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 mire. Mire, eh. Eh, eh. Es un flow. No, bella. No, gente dura. Te refieres a tu gente. Tu banda. Güey, güey, de tu relajo, de tu relajo. Mira, yo sí sé lo que pasó con Daniel. ¿Qué pasó? Es que, tú sabes, como dicen por ahí, los leones son carnívoros. Y Daniel olía espíritu. ¡Liooo! Pero, al final, yo creo que prevaleció esa idea de que Dios, al final de todo, se iba a glorificar. Eh, no, no tuvimos miedo, pues, seguimos hacia adelante. Incluso llegó, eh, mucho más personas de lo que uno esperaba. Y lo más impresionante es que fue sin anunciar al Cristo. No quería que nadie fuera para el evento con la mentalidad de ver un artista favorito. Como para cantar una canción tal, para que su artista le cantara tal canción. No, no, no queríamos nada de eso. Sino queríamos una mentalidad totalmente enfocada en la persona de Jesús. Eh, como su palabra misma dice, que hay que enfocarse en Él como en Él es el autor y consumador de toda fe. Y yo creo que cada parada de la ruta de esencia fue una manera de Dios como revelarnos qué es lo que iba a pasar en la noche principal, o sea, la noche oficial del evento. Porque en cada ciudad que fuimos, pudimos ver una manifestación de Dios de una forma distinta. Y hay lugares donde fuimos quebrantados, otros donde tuvimos mucho gozo, otros lugares donde vimos guerra espiritual, etcétera, etcétera. Entonces, en la noche del evento, pudimos disfrutar de todo eso en una sola noche. ¡Especia 2024! ¡Especia 2024! ¡Especia 2024!